Hola Tauros, gracias por visitar a mi canal E.I.M.C.S.O.L.O.F. Vamos a hacer una pequeña lectura de amor del 1 de marzo al 14 de marzo. Esto va a ser algo general. Si esta lectura tú sientes que es acerca de ti, pues que bueno que el mensaje te ha llegado. Espero que pueda ayudar a muchas personas en sus situaciones amorosas. Vamos a pedirle consejos a los espíritus, a los ángeles de luz, al alcance de San Miguel, el universo, a ver que nos tiene. Si no sientes que concuerdas con lo que la lectura tiene para ti, pues chequea todos tus signos. Puedes ver las otras lecturas que estén de acuerdo con tu luna, con tus otros signos zodiacales en tu chat. Vamos a ver que tienen el arcángel San Miguel, los espíritus para ti, como energía general. Esto puede ser acerca de la persona en quien estás pensando, la persona por quien estás viendo el video, o la persona con quien estás ahora mismo, o con quien te vas a encontrar. A ver, para si me metas. ¡Uh! Maravilloso. Es, 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 es safe for you to love. Es, estás a salvo para amar. Ábrete, abre tu corazón y deja, dar y recibe amor. Es, 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 no tengas miedo de amar. Eso es prácticamente lo que dicen. No tengas miedo de amar. Entonces vamos a ver las energías tuyas, ¿sabes? Tenemos el siete de monedas, como energía primera de ti, representa signos de tierra, capricornio, octavos o virgo, puede ser tu propia energía. Y el siete de monedas es como sientes que es muy decepcionado, ansioso. Un, eh, siento como, como si tuvieras bien decepcionado de, de, de algo que te pasó anteriormente. Es como alguien te hizo sentir super mal. Eh, tienes, eh, el soldado de monedas, pero está al revés. El soldado de monedas es como una comunicación o una oferta. Ah, pero cuando está al revés es como cosas, sientes que las cosas no progresan. Como que las cosas no se mueven, están estáticas. El cuatro de bastones. Este, quieres estabilidad. El cuatro de bastones representa familia, estabilidad, hogar, eh, niños, celebración, matrimonio. Para muchos de ustedes quizás están casados y alguien los decepcionó muchísimo. O ustedes quieren una relación seria con alguien que no los tomó en serio. Para la persona con quien está contigo, tiene el cinco de copas, pero está al revés. El cinco de copas al revés representa signos de agua, cáncer, escorpio, pisis. O pisis. Ah, y cuando está al revés es como que esta persona va a volver a disfrutar de la relación de ustedes y se van a volver a reunir. Esta persona tiene muchas opciones, como el siete de copas. Quizás estás con un agente de signo de agua porque también representa cáncer, escorpio, o los pisis. Ah, pero el siete de copas es como una decisión que debe de tomar esa persona con cuidado, pero tiene muchas ofertas. Como esta lectura es acerca de amor, esta persona quizás tiene más de una persona en mente. Eh, la luna al revés. Esta persona, este es un arcana mayor. Eh, la luna representa el signo de pisis. Eh, esta persona no quiere tomar riesgos. Esto es lo que quiero decir cuando está al revés. Esta persona no quiere tomar riesgos con la relación. O tiene miedo de tomar un riesgo con la relación. Entre ustedes están los amantes. Este, los amantes es una carta de, que representa el signo de Géminis. Es una carta de mayor arcana. Eh, representa amor. Este, se tiene que tomar una decisión. Entre ustedes están bien indecisos. Pero también quiere decir que ustedes están bien atraídos uno al otro. Y puede ser que sea una relación de, como, de amantes. Vamos a ver. Eh, de Chariot, ah, pero está al revés. Es otro mayor arcana que representa el signo de cáncer. Cuando el Chariot está al revés, es como que actúan descuidadamente. Este, y que también las personas cambia de opinión mucho. Este, de High Priestess, otro arcana mayor. Esto quiere decir que el universo está trabajando con la relación de ustedes, Tauro. Eh, la High Priestess es un mayor, un arcana mayor. Este, eh, es como intuición, eh, divina. Eh, reflexión. Ustedes todos están reflexionando ahora mismo. Y va a haber secretos que se van a revelar acerca de ustedes. Entonces, vamos a aclarar. Tú tienes, eh, el Seis de Espadas. El Seis de Espadas es, eh, viene a armonía después de mucha tensión a la relación. También algunos de ustedes están pensando como tomar una nueva jornada, viajar a alguna parte. Irse a algún lugar de viaje de la relación. Este, en tu energía también tienes el Cuatro de Copas. El Cuatro de Copas representa el cáncer, escorpio y tisis, eh, pero también es como un poquito egoísta y cuando tienes miedo de ser rechazado. So, tú tienes miedo de que vas a ser rechazado o rechazada si ofreces amor a la persona en quien estás pensando. Y tienes una decisión que tomar como el doce bastones. Los bastones representan fuego, Sagitario, Leo y Aries. Eh, tienes dos posibilidades, dos caminos que tomar. Sauro, si estás casado y tienes una persona en el lado y que quiere estar con esa persona, estás entre medio de una decisión que tomar. También puede ser para muchos de ustedes que estén en una relación bien complicada y que estén decidiendo qué camino tomo. Dejo a esta persona y ya no vuelvo más o le doy una oportunidad. Vamos a ver de parte de la persona en quien estás pensando, cómo están las energías. Esta persona tiene la energía de Empress. La Empress es abundancia, esta persona está pensando mucho en su dinero, pero es una persona que puede ser que tiene hijos o que está embarazada para alguno de ustedes. Para otros, esta persona quiere estabilidad y quiere casarse y empieza a tomar un nuevo camino en su vida. Esta persona tiene el soldado de espadas en su energía también. El soldado de espadas es, eh, una energía bien directa, bien agresiva. Eh, es como, eh, tiene mucha fuerza de salir adelante, muchos deseos, pero también esta persona puede comunicarse de una manera bien doliente, como que no tiene pelos en la lengua. Esta persona está bien en su cabeza, bien confundida, tiene muchas pesadillas. Si está sufriendo, se siente triste, se siente oprimida y desolada. Si esta persona está comprometida con alguien más, esta persona no sabe qué hacer ahora mismo. Para algunos de ustedes, la persona con quien ustedes están lidiando, perdió alguna familia recientemente y está sufriendo de esa pérdida. O lamentablemente, eh, muchos de ustedes quizá perdieron un bebé. En la energía entre ustedes está el emperador. El emperador es, eh, alguien bien sólido del signo de Aries. Eh, eh, quiere, eh, ustedes quieren algo sólido. Quieren algo, algo que, que sea, eh, constante. Eh, quizás ustedes tienen hijos porque el emperador y ella, esta persona tiene la emperador. Es una, una pareja poderosa. Y no solo eso, es una pareja que ya está, eh, como una relación estable y tiene bebés. Tienen un nuevo comienzo con el uno de espada. Eh, es un nuevo comienzo, eh, como un cambio en la relación que ustedes no pueden evitar. Y va a haber triunfo entre ustedes. Para muchos de ustedes, se les representa el nacimiento de un bebé. Este, también tienen el seis de, el seis de bastones en la energía entre los dos. El, eh, el seis de bastones representa fuego, Sagitario, Leos o Aries. Eh, pero son buenas noticias y también van a tener reconocimiento. Y tienen el cinco de, de monedas. El cinco de monedas es, eh, 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 alguno de ustedes está preocupado de perder su casa. Eh, los dos se sienten solos. O, para algunos que son amantes y que tienen una relación que, eh, que, que, que tienen su otra pareja. Es, esta, esta carta representa el cinco de, 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 de monedas. Como que no, como que hacen, eh, planes y no se le dañan. Como que siempre se le dañan los planes para estar juntos. Son amantes que no pueden verse por una razón o por otra. Vamos a ver de outcome, eh, qué va a pasar. Este, va a haber algunos, eh, con el, con el siete de espadas. Ustedes no confían el uno en el otro. Y hay, eh, se espían en las redes sociales a ver qué hacen, qué está pasando, con quién hablas y cosas así. Eh, tienen el siete de monedas que representa, eh, Capricornio, Taurus o Vigo. Eh, muchos de ustedes están muy desilusionados y ansiosos. Y no solo eso, eh, algunos de ustedes han perdido dinero o sienten que va a perder dinero si deja a la persona con quien está para irse con la persona con quien quieren estar. El dos de monedas quiere decir que uno de ustedes está con alguien más y que tiene una decisión que tomar. Eh, le dicen como que están maravillosos con dos personas. O sea, están confundidos, no saben a quién voy a quedarme. Pero hay un nuevo comienzo en amor entre ustedes. O esa persona, si es esa persona que está con alguien más, esa persona se va a escoger a ti. Si eres tú que estás con problemas de con quién voy a escoger, porque tú tienes dos caminos que tomar, van a tener un nuevo comienzo otra vez en la relación con ustedes todos. O sea, vamos a ver qué consejos tienen del universo, Taurus. Recuerden que las lecturas espirituales no tienen que ver nada con género, si es él o ella, o puede ser dos hombres que tengan una relación o dos mujeres. No importa, son energías. Soy la energía y todos tenemos divina masculino y divino femenino en nuestro cuerpo. No, puedes, eh, toma el lado que te toque y te acomodas ahí y dice, no, yo, no soy yo la de este lado, soy yo la del otro lado. Pues te pones en el otro lado porque las energías a veces vienen, eh, se pasan de un lado a otro. El universo te aconseja Deja de criticarte Tú eres perfecto como eres No trates de complacer la gente De darle a la gente Más de lo que tú puedes ofrecer Y también tienes que creer Que tú vales mucho Y que tú no tienes nada que cambiar de ti Tú eres suficiente de como eres Nada tienes que cambiar Si una persona no te ama de como eres Pues no, esa persona no vale la pena estar con esa persona Ahora vamos a ver las energías Tauro De Cómo sería la relación contigo Y con cada signo historiaca Vamos a ver Si estás con una persona del signo de Sagittarius Esta carta volvió Un nuevo comienzo con una persona de Sagittarius Y van a tener un buen emprendimiento económico Si estás con una persona del signo de Leo Esta persona está manifestando Volver contigo Que la relación continúe O con la relación mejore Si estás con una persona del signo de Aries Esta persona es una persona bien estable Y quiere ofrecerte estabilidad Quiere ofrecerte algo sólido en la relación Si estás con una persona del signo de Cáncer Esta persona tiene dos personas a quien escoger Y está en descifra Si estás con una persona del signo de Escorpio Esta persona te Ustedes son amantes O esta persona te ve como el amante perfecto O el amante perfecto Si estás con el signo de Pisces Hay una renovación La muerte representa renovación Reestructuración de una relación Todo va como a desplomarse Para volver a renacer Si estás con una persona del signo de Géminis Esta persona quiere ofrecerte comunicación Y quiere ofrecerte amor Si estás con el signo de Libra Esta persona se siente muy cargada ahora mismo Y necesita reposo Distanciarse de ti Para poder renovar energía Siente como que la relación es bien difícil Si estás con el signo de Acuarios Esta persona va a tomar un chance de fe Y se va a tirar a la relación Para tener algo Un nuevo comienzo contigo Si estás con Capricornio Capricornio Siente como que está perdiendo mucho En la relación Piensa como que te quiere dar un regalo Y quiere tener un comienzo contigo Pero está bien reservado Si estás con el signo de Taurus Taurus con Taurus Vamos a ver Esta persona con el 9 de bastones Siente que necesita más fuerza Para seguir adelante Pero no quiere renunciar a ti Si estás con Virgo Esta persona quiere algo sólido Quiere casarse contigo Quiere tener una relación abundante Nueva, buena, renovada Quiere ofrecerte algo sólido Y quiere Te adora Quiere tener familia Niños Todo contigo Gracias Taurus Por visitar mi canal Lo aprecio muchísimo Por favor Dale un me gusta Y dale compartir Y suscríbete a mi canal Muchas bendiciones Bye bye Y suscríbete a mi canal